Bueno Pablo, uno de los momentos más emocionantes de una obra. Estamos nerviosos, sí. Bueno, pues nada, tan emocionante como que ya tenemos la obra casi acabada, ya has hecho la limpieza, están con los últimos retoques y ahora lo que toca es disfrutarla, entregarla a los propietarios y enseñarla. Pues vamos a ello, ¿no? ¿Vamos a ello? Estupendo. Venga, va. Aunque hay algunos detalles, como veis, pero... Todo cuadradito con el porcelánico. En el momento tenemos aquí este felpudo que nos está haciendo el papel en la obra, pero luego lo retiraremos. Hay cosas provisionales, que todavía estamos acabando. Una puerta de toda la madera que estamos trabajando en la obra, que queda muy bien con las tonalidades que traemos en toda la vivienda. Y a partir de aquí, pues ya, bienvenidos. Estos papelitos amarillos que veis, pues estamos ya con los repasos del milímetro. Porque esta casa, al final, los repasos son milimétricos y, bueno, pues son cosas que la agricultura Tormosil irá ahora arreglando. Pero vamos, ha sido un trabajazo lo que se ha encurrado aquí. Este es todo el mobiliario que va vinculado al acceso, con todo, pues, un mobiliario que nos permite tener un poquito de almacenaje, el almacenaje de abrigos, todo el almacenaje de instalaciones, donde está, pues, temas de suelo radiante, alarma, instalaciones y demás. Aquí ya va un cuadro que ya tenemos dibujado, para que le guste mucho al cliente y lo vamos a colocar. Y a partir de aquí, entramos a lo que es la zona de día, salón y comedor, con toda la carpintería que nos vincula perfectamente con el exterior. Allí, en el fondo, tenemos la cocina. Se ve perfectamente como está filtrada por una puerta de rimadesio, que acompaña muy bien a la tonalidad de toda la madera. Una cocina bastante completa. Tenemos todo un panelado de una madera oscura, es la madera que estamos trabajando en toda la vivienda para hacer un buen contraste con el suelo. Y toda esta madera oscura tiene algunos secretos, como, por ejemplo, estas puertas escamoteables. Esta es una cocina de la marca Mogalco, que la verdad es que ha quedado muy bien, con todo un equipamiento interior bastante importante. Una isla muy preparada para, prácticamente, un chef, que cuenta con una encimera de acero inoxidable, que la verdad es que al cliente se ha atrevido a ponerla y estamos muy contentos de poder acceder a un diseño como este. Y uno de los secretos de la vivienda es estas puertas que están aquí, que esconden una especie de lavadero, o el lavadero de la casa, con una zona de servicio, otro lavado, la zona donde van la lavadora y la secadora, armarios de limpieza, etc. Y se queda muy escondidito aquí con la cocina, y yo me escondo. Y salimos. ¡Efectacular! ¿Siguimos? ¡Siguimos! Bueno, estas puertas, la verdad es que hacen un papel importante. Tienen este vitrio ahumado, que la verdad que le da un poco un toque en esas tonalidades que hemos ido trabajando en toda la vivienda. Y tanto se abre la parte central como los laterales para continuar la circulación lógica, que sería por esta parte, tanto por aquí como por ahí. Esto es una de las mayores sorpresas, y es que no queríamos una barnilla típica para la escalera volada, y hemos hecho una perfilería metálica, toda una cerrajería para aguantar tres vidrios de 1,80 x 4,5 y de alto, que la verdad es que ensalzan esa escalera y nos permiten disfrutarla sin tener ningún tipo de obstáculo visual. Esto es, seguimos con el panelado, la verdad es que la carpintería ha imitado muy bien. Aquí se nos oculta un ascensor, un ascensor de la vivienda, que se queda bastante disimuladito, y bueno, el detalle de la escalera, si vemos desde aquí del medio como se abren los dos huecos a los lados, que dan hacia lo que es la rampa, la verdad es que es un detalle chulo. Tiene un mueble de la televisión y toda la carpintería andando al exterior, que la verdad es que... No sé si está abierto, está cerrado. Tiene una abertura muy chula y una vinculación interior-exterior, la verdad es que impresionante. El mismo material del suelo, se continúa hacia el exterior, hemos tenido mucho cuidado con el trabajo de las juntas, para que todo estuviera muy ordenado, y el mismo material es el que acaba en la piscina. La verdad es que la fachada era algo que siempre nos ha dado mucho miedo. En un principio, la obra ha estado siendo un cubo o un prisma muy rectangular, todo muy cúbico, y le queríamos hacer un toque especial e introducir esta celosía para jugar con el sol, que tenemos una orientación muy buena, tenemos orientación sureste, entonces el sol va jugando todo el día, creando diferentes efectos, y la celosía, tanto de día como de noche, pues ha hecho que la vivienda tenga un toque muy especial, la verdad. A partir de aquí tenemos otro panelado de madera, que hay que ajustar un poquito, pero la verdad es que queda la puerta oculta. Y a partir de aquí entramos a la zona de noche de la parte principal, un pequeño distribuidor, en el que tenemos ya una habitación secundaria, un baño secundario que serviría como aseo de respeto, y la habitación principal, que es todo un panelado vinculado con todo el vestidor, y queda un efecto bastante chulo. Sí. Vestidor 360 grados, con toda la carpintería, lo mismo, mirando al exterior, a una zona de arbolado, que pondremos ahí exactamente porque justo es la orientación oeste, y nos tapará el sol un poco perjudicial de la tarde, cuando lo necesitemos. Aquí la misma carpintería, y todo el vestidor, con todos sus interiores, panelado, etcétera, para dejando atrás el baño principal. Seguimos con las mismas tonalidades, hemos buscado que, tanto la carpintería de aluminio, la madera, incluso los lavabos, sean del mismo color. Lo que nos preocupa mucho es este encuentro de la mampara con la carpintería, que es un encuentro que se ha llevado justo en la lista, de manera que no hay ningún problema con esa junta que muchos nos preguntaban en el anterior vídeo que hicimos. Bueno, nos ha quedado, como veis, espectacular. Las juntas de la ducha, que se ha cubierto todo posible, unas juntas para hacerlas pendientes, que han quedado perfectamente ocultas y disimuladas. Como decía, el lavabo también hemos pedido que sea la que del mismo color, entonces somos muy fieles a la gama cromática que tiene la vivienda, para no salir de ahí. Este taller me encanta lo mismo, que da un taller de tapas juntas, tiene los tapas juntas y los que van atestados. La verdad que con este trabajo que ha hecho Tormosil para el porcelánico, como lo ha preparado todo, se ha podido hacer esto, porque no siempre los detalles quedan así. Una escalera volada. Aquí empezamos con la madera. Es una vivienda que se vincula mucho al exterior, entonces era un porcelánico lo que debíamos, o en principio queríamos poner en la zona de día, pero ya a la zona de noche tenemos la nobleza de la madera, y esta es una madera que hemos tintado para que continúe con la gama cromática como estamos haciendo con todo. Aquí aún quedan algunos repasos, pero es todo un distribuidor con todas y otras paneladas, unas luminarias descolgadas al lado de la altura, y muchos detalles que pulir, pero ya terminando. Y por último, creo que merece la pena, quizá, pasar por aquí, ver estas habitaciones ya terminadas, queda un poco de limpieza por el suelo, pero estos patios privados que dan para cada una de las habitaciones principales de arriba, para las dos hijas de los dueños, tienen su pequeño patio privado, dando también a fachada, y tenemos ahí como una especie de arbolito que da una privacidad y una muy buena sensación a cada habitación. Se ven las lamas de la fachada y ahora mismo no hace sol, pero cuando tenemos el sol, la verdad es que da un efecto muy chulo de juegos de luces y sombras. Aquí estamos terminando, pero es una zona de despacho con una mesa volada. Tienen que trabajar varias personas y se nos ocurrió volar en una mesa con una subestructura para tener un trabajo colaborativo entre ellos. Este cuarto de baño, que es el cuarto de baño de la planta superior, perdonad que está lleno de plásticos, pero bueno, tenemos aquí una zona sucia, por así decirlo, y aquí tenemos esta puerta, como este baño quizá lo usen varias personas, aquí tenemos esta puerta, que da acceso a la zona limpia con otro lavabo, y de la misma forma que ha configurado con su ducha y otra ducha con todos los detalles que hemos visto en André. Esta ducha, la verdad es que se nos ha quedado un poquito grande, pero bueno, la disfrutarán seguro. Pero grande, nunca es grande. Nunca es grande, ¿no? Nunca sobra ducha. Trabajando la iluminación, porcelánico, todas las aguas. Las puntas muy cuidadas, porcelánico, pulgrado, que bien se lo que ya tenemos la madera, muy bien ajustado para que en ningún lado se vea el material que nos toca. Muy bien. Pues, Pablo, que es una porada. Bueno, vamos, un trabajo de todos, que al final entre la constructora, la dirección facultativa y el promotor, la verdad es que hemos tenido muchísima suerte y estamos muy contentos con el resultado. Pues, Pablo, es que se acaba. Vamos a echar de menos de hasta ahora, ¿eh? Bueno, sí, la verdad es que sí, pero bueno, son etapas que se acaban y ahora que la disfruten los dueños y nosotros a comunicarla. Muy bien, pues esperamos que os haya gustado y acordaros, PSD Studio, ya sabéis. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.